Valioso es esto, por eso no lo detesto, al contrario, demuestro que esto viene desde el comienzo Le pienso por lo primero, pero de los errores, es por eso que me rifo el cuero o el pellejo Como le llames, no me lo inflames, usanos infames, que se la sabe, no lo inventan Solo se avientan como tintan, tantan, las campanas de satanás, putas livianas Yo vengo por más, con síntomas, de versos, con armas, aunque a veces no sé ni quién soy, ni a dónde voy Pero bien firme en el proyecto, al respecto y al respecto, analizo estos aspectos ¿Qué más da si son opuestos? Pues qué más, a veces me gustan más los problemas Más mentes enfermas tenemos todos, pero cada quien le agarra a su modo El homework, ese es mi apodo Perro, donde sea lo acomodo, en paredes, en letras y en la urbe Llena de lodo, baja de tu nube Under donde, húndete, no púdrete Mejor enfócate en hacerlo bien Yo me siento bien, bien relajado, no hablo de más, de más Solo es lo que hay, hay o no hay, a huevo que hay Y para todos no quiero que en poco rato me digan goodbye Aguantenla, tu realidad, de película al basurero Junto con tu dignidad, con tu dignidad A huevo que sí Insanos, infames, infames, insanos Quiere la prueba, en corto nos calamos Muchos hablando y pocos apoyando Dicen y dicen esto es falso Y van pensando que realmente están insultando Pero todo en la vida es una fantasía Y todavía cuentan o se han dado Solo la punta de la lata como derrite la blanca es lo que han observado Andando en la mierda la tira no tira la rienda Sus tos de pitufo ya hemos superado Porros cagando y a chale pañales no quiero estar cambiando Me formé a viento y aviento al viento el humo que exhalo De ese porro combinado que ha sincronizado Dentro del terreno dominado va atravesando Los instrumentales que cosas similares a mares han formado Quieren colabo, yo no he guachado Que anden bien firmes formados HR, RDR, realmente bien parados En el mismo tiempo que ha cambiado Rechadado en la mierda la tira de los elementos Que no te ha cambiado